Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. El día de hoy estoy aquí con Rosy. ¿Cómo estás, Rosy? Hola, bien contenta. Gracias por invitarme a tu canal y gracias por maquillarme. Me encantó. No, gracias a ti por dejar ser mi modelo el día de hoy. Y les platico que invité a Rosy al canal para hacerle un maquillaje, para traerles ideas a todos ustedes si tienen alguna fiesta, algún evento especial. Y le realicé un maquillaje, como pueden ver, en tonalidades vino, con glitter y unos labios oscuros también divinos. Entonces, si quieren saber cómo realizar este maquillaje, acompáñennos a ver el paso a paso. Y vamos a empezar este maquillaje. Estoy preparando los párpados, aplicando un poquito de corrector y después lo estoy difuminando con un pincel. Esto va a ayudar a que no se queden grumos del maquillaje y que la sombra se aplique mucho mejor. También estoy aplicando una sombra clarita y empiezo a darle color al maquillaje. Aplico una sombra en tonalidad vino con ayuda de este pincel y la empiezo a llevar a todo el párpado móvil, a toda la almendra del ojo. Lo subo hasta la cuenca, lo difumino un poquito y aquí estoy mojando un poquito el pincel con fijador de maquillaje para que nuestras sombras agarren más intensidad. Voy a tomar una sombra en tonalidad también medio rojiza y la voy a aplicar en todo el párpado móvil donde apliqué la sombra anterior y esto me va a ayudar a darle un efecto muy lindo al maquillaje. Puedes ver que la sombra satinada agarra mucha intensidad, pero también me voy a estar apoyando de una sombra un poco más oscura y la voy a aplicar de la misma manera en la parte central del ojo. Siento que va a tomar más intensidad si la aplico con el dedo, entonces la estoy aplicando con la yema de mis dedos y así es como va quedando. Perfecciono un poquito con un pincel para que quede recta la línea del ojo. También voy a tomar una brochita y con un movimiento muy cuidadoso voy a remover todo el exceso de polvo que cayó debajo de los ojos. Voy a tomar un pincel angular delgadito y voy a aplicar las mismas dos tonalidades vino en el párpado inferior. Voy a hacer una línea para que crear más profundidad en el maquillaje y que se vea más intenso. Sigo removiendo el exceso de polvos con la brocha, voy a tomar un poquito de iluminador y solamente lo voy a estar aplicando en el huesito de la ceja. Ahora voy a utilizar un delineador de glitters y este es el efecto principal del maquillaje. Hago el delineado y después voy a tomar un poquito de glitter en polvo y lo voy a adherir perfectamente a la línea de las pestañas. Aplicamos un poquito de máscara de pestañas y pestañas postizas. Como pueden darse cuenta, Rosy tiene unos ojos súper bonitos, muy grandes entonces le van perfecto unas pestañas muy largas, muy tupidas, se le ven súper bonitas, le quedan perfecto a la forma de su ojo y por eso decidí aplicar este tipo de pestañas. También estoy aplicando un poquito de polvo debajo de los ojos y un poco de máscara de pestañas también en las pestañas inferiores. Ahora vamos a aplicar iluminador en el rostro. Estoy utilizando un iluminador en crema porque le da un efecto muy sutil un efecto muy bonito, muy natural y como ya trae el maquillaje un poquito más cargado decidí poner este tipo de iluminador. Ya por último vamos a estar aplicando un labial. Decidí aplicar un labial también vino, es un maquillaje monocromático, es un gloss pero con mucho color y es un look perfecto para la noche. Como paso final simplemente vamos a estar aplicando un poco de fijador de maquillaje para que ahora sí el maquillaje nos dure todo el día. Así es como queda este look terminado. Y bueno, este es el maquillaje terminado. Pueden ver el resultado final. A mí me encantó, pero bueno la más importante es la modelo del día de hoy. ¿Cómo ves Rosy? ¿Te gustó? Me encantó, me encantó. Sobre todo por ejemplo el delineado, yo nunca, nunca, nunca me había hecho algo así y que me lo hayas hecho tú la verdad es que me gustó bastante porque como que es una opción diferente atrévanse a hacerlo porque también hay que jugar con el maquillaje, ¿no? Siempre hay que verlos iguales entonces le das como que un look y te sientes diferente. Yo me siento sexy, yo casi nunca te digo que nunca me siento sexy y ahora me encantó como que sacó esa parte de mí. Sí, la saqué de su zona de confort, le dije te quiero hacer algo diferente a lo que tú siempre usas, ella siempre usa tonalidades así como más claritas, delineado negro entonces vamos a suponer que tienes una fiesta, entonces esa es una excelente opción espero que les haya gustado mucho este video, gracias Rosy, espero ya que podamos hacerles más videos aquí en el canal y también en el canal de ella porque van a encontrar una segunda propuesta en el canal de ella transformando este maquillaje en un maquillaje que sea sorpresa, ¿verdad? para que vayan a tu canal quizá sorpresa y vayan también a verlo por allá pero nosotros les mandamos muchos besos sí, muchos besos y muchísimas gracias por la invitación no, gracias a ti y espero que pues nos veamos pronto y platíquenos en los comentarios qué les pareció les mandamos muchos, muchos, muchos besos nos vemos en el siguiente video bye 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 ¡Gracias!